Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall, continuamos con nuestro castillo y fortaleza Ezvalor y para el día de hoy, ya os lo dije, para el día de hoy quería hacer las murallas, hacer un vídeo musical con las murallas entonces tendré que cambiar un poquito toda la configuración de los trabajos y demás para que no se pongan a hacer otras cosas por ejemplo, Coribeao ya está puntito a puntito de unirse, así que habría que poner a alguien, mira, resistencia 0% habría que quitar, por ejemplo, aquí en la zona área, limpiar área de trabajo de los prisioneros limpiar esta zona de aquí, por ejemplo, y aquí así entrarían los nuestros a fabricar ¿Quiénes están en fabricar? Teníamos, a ver, que lo estaba mirando ahora, está por un lado Mark, que es el sastre y le tengo construcción, así que a Mark le quitamos para que se ponga a hacer bloques, por ejemplo y también estaban por otro lado Tony, que también está en la construcción, y está por otro lado también Gonzalo entonces, en la construcción, por ejemplo, no me interesa ahora que estén porque prefiero que hagan bloques, o dejarlos en construcción, yo ya no sé si dejarlos en construcción yo creo que sí, de momento sí, los podemos dejar en construcción me van a terminar, vamos a darle ya un poquito de velocidad a esto me van a terminar las cuatro cosas que quedan pendientes en las dos casas estas que es con la madera que tenemos, y hay mucha madera y la van a traer enseguida entonces cuando terminen esto, se van a poner, uy, se han puesto unos muros aquí de mármol pues también, que terminen estos muros aquí de mármol, ha salido por aquí granito que me hagan todas estas cositas aquí de mármol, todos los suelos, los techos que me lo hagan todo, que me lo dejen terminar todas estas cositas terminados estos trabajos, no van a tener nada más que hacer entonces, obviamente, cuando terminen con la madera, se van a poner con los muros el capítulo de hoy, ver construir a nuestra gente ver construir, pues por ejemplo, las mesas que tienen para aquí también pendientes de construir todavía tenemos, mirad, por ejemplo hey, visteis, me voy a dar prótesis básicas eso iba a decir, que estaba acabando con la investigación de prótesis podiese crear la mesa, también está aquí dentro pero de momento no, voy a parar, voy a dejarlo así un poquito más y hablando de parar, este de aquí esto, ¿no? volver a instalarlo este tendría que ir instalado ya aquí abajo también aquí en los intereses, pues por ejemplo hay uno a un lado y el otro al otro lado, porque aquí es donde van a venir al final todos los los heridos y demás, y esto va a ser solo una habitación que por cierto, para esta habitación se me estaba ocurriendo, no lo voy a hacer ahora, porque bueno, si rompo un poco el almacén me da igual, lo quitamos hacia arriba, mirad este almacén, borramos área vamos a borrar este área hasta aquí vale, y vamos a coger este muro copiamos el objeto y vamos a poner un muro de aquí hasta aquí y a mayores, copiamos esta puerta, copiar el objeto va a ir una puerta de este lado vale, esto os dije que iba a ser la habitación del rey entonces, esta parte de aquí final va a ser el, la como una especie de caja fuerte o la habitación del tesoro o algo así por el estilo, donde vamos a guardar la plata vamos a guardar el oro, el jade y así las cosas más valiosas van a ir guardadas aquí dentro va a ser, vamos a echarle un poquito de imaginación un poquito el oro bueno, pues esto va a ser como la zona donde no puede entrar nadie más que el rey por eso está en su propia habitación etc, etc, etc que no tiene por qué ser eso, pero yo que sé, por darle un poquito de lore al juego entonces, mira, se han puesto a gustar todo esto pues no esperaba yo que se pusiesen a hacer con el poco mármol que vayamos sacando todo este tipo de cosas jorga chispante de blanca uh, que poco oportuno que se va a poner a quemar cosas blanca a ver, todos apagar los incendios, anda que nos la va a liar blanca tenemos muchas cosas de madera y no es plan de que se nos queme por ejemplo, esta habitación ya estaba cogiendo mira, cuasi 40 grados ahí en el interior se había ya así que todo lo que vaya quemando ir apagando los chicos en vez de decidiros a dormir ir apagando los incendios que os despierto, me da igual, eh pues os despierto no hay ningún problema en despertaros para que vengáis a apagar los juegos lo que no vamos a dejar es que blanca nos incendie todo el castillo justamente ahora que les hemos quitado que no podamos recibir ataques ni nada lo he puesto lo podéis ver ahora vosotros aquí lo he puesto en las opciones el cuenta cuentos lo he bajado a pacífico que simplemente para construcción no hubo los eventos que va a haber son de este tipo pues en plan de que a uno se le va la olla y cosas así de ese estilo pero va a ser todos los eventos así que tengamos o sea mira, una rata loca pues es eso que no no son cosas así fuertes no vamos a recibir ataques gordos ¿para qué? para poder tener opción lo que os estaba diciendo yo de construir todo esto así que lo que os digo siempre con todo este tipo de vídeos lo hago sobre todo en los vídeos de de las raids vamos a ir dejándolo por aquí yo me voy a poner ahora también algo para ver os voy a dejar a vosotros con un poquito de musiquita y vais a ver cómo construyen los nuestros este pedazo castillo este pedazo fortaleza que hemos llamado Edvalor pues lo dicho os dejo a cámara rápida ¡Tara! ¡Tara! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, eso por un lado. Nos viene un asalto, vamos a ver. Este es el asalto que nos viene. Es que... Me da hasta pena. Me da hasta pena matarles. A ver, Lips, cógete el arma. Vamos a seleccionar a todos. Vamos a poner uno de velocidad. Menos a Lips. Ya le he dado mal. Es aquí, menos a Lips. Vale, todos reclutados y veníos aquí. Por ejemplo. Si Cabezón y Alba, ellos dos se van a apañar. Se van a apañar. Venir por aquí todos. A ver, Alba. Tú que eres distancia, quédate aquí. Y Cabezón. Tú que eres el rey, quédate aquí. No salgas para afuera aquí el primero. Que te van a dar detrás de las orejas. Vale, por ejemplo. Alba ya puede meter. Tony, tú quieta ahí en la esquinita esa. Lips, ¿estás armado? Vale, Lips, vente por aquí de momento. Te vamos a reclutar. Vente por aquí. Que todavía no tienes protección seguramente. May, vente para acá. Nacho, tú sí que tienes cuerpo a cuerpo. A por hámster. Que no vaya por otros. Eso es. Que dejen a Lips en paz. Y el resto, pues ahí estáis para proteger. Blanca, vente a por ñoña no sé qué. Vale, ya huyen. Falta uno rojo. Que le estaba metiendo ya desde la distancia. Perfecto. ¿Hacemos prisioneros? No hacemos prisioneros. Pues, esperad un segundo. Todos que tardan menos en haciéndolo así. Desreglutados. Cadáveres. ¿A dónde tienen que ir? Ey, ey. Que tenemos a hámster aquí herido. A ver, salud. En 11 horas. Vale, Tony. Te encargas tú. Captura, hámster. Pues otro más. Esto ha sido un 2x1 totalmente aquí en medio del Team Elapse. Hostia, me gusta decirlo la palabra porque lo digo encima más mal. Entonces me gusta. Pues eso. Tenemos a Alips que ya se ha unido a nosotros. Ya se ha ido poniendo para aquí alguna cosilla. Vale, sí. Habría que hacer más cascos, armaduras y demás. Pero bueno, no en este capítulo que este capítulo ya hemos dicho. Que es el capítulo de las murallas. Os habéis dado cuenta. Andamos muy justicos de piedras. Entonces habría que poner a alguien más en transporte. En transporte. Por ejemplo, May que está con prisión. Y con nada más en concreto. Pues May, ponte a saco a transportar. Que así nos vais teniendo piedras para que Mark siga haciendo bloques. Lo que vamos a hacer. A ver, Tony, ¿dónde vas? Atendiendo a Hamster. Eso es. Luego cuando Hamster esté de mejor humor y tal. Le pondremos también a fabricar. Que es 12 domador. 7 cuerpo a cuerpo. Otro pirómano es lo peor. 6 en artesano. Vale. Significa eso. Que le vamos a poner también a construir, a construir, a construir. A todos estos. Nos viene bastante bien. Bueno, a construir, a fabricar. Va a hacer bloques de piedra. Pero como si no hubiese un mañana. Así que nada. Mientras esta gente sigue con sus cosillas. Que aún así, fijaros. Poniéndolo en el nivel más bajo del cuentacuento. Siga habiendo eventos. Aunque sean tan cutrillos como este. Volvemos otra vez a la cámara rápida. Volvemos otra vez con la musiquita. Y vamos a ver como nos hacen las murallas de una santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este caso, pues haciendo otras cosillas. Siguiente que vamos a hacer, porque los constructores en el momento de terminar con los muros no van a tener nada que hacer, incluso se aburrirán. Y tenemos 2.400 unidades de mármol. Vale, pues lo primerito que voy a hacer es desmontar, por ejemplo, esto, desmontar este de aquí, a ver, con la X. Este de aquí también desmontar, desmontar y desmontar, este de aquí desmontar, este de aquí desmontar. De momento estos que no son muy, muy, muy principales, todo esto lo voy a ir quitando, lo voy a ir quitando esto de aquí. Luego ya quitaré un trozo de estos, quitaré, bueno, este de aquí, yo creo que este de aquí, a ver, en órdenes de construir, yo creo que estos dos de aquí, con el propio embrasure, sí que los puedo tirar sin que se me caigan los techos. Eso para de momento, todo esto de aquí, lo mismo, me desmonten todo esto, las puertas y todo, sí, 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 puertas y todo, desmontar. Todo eso me lo van a desmontar los constructores y lo pondremos de mármol, pero eso ya va a ser para el siguiente capítulo. Tendremos que ir preparando también la armería, que también va a ser de mármol, ya que tenemos tantas unidades, pues voy a aprovechar el mármol para ello. Luego, estas otras dos viviendas, que eran para, para, por orden, creo que era una para Antonio y eso, y otra para Blanca. Pues está pensando, por lo menos una de ellas, hacerla de adobe, ya que tenemos la opción de poder construir adobe, y por cambiar un poco, que no sean todas de madera o mármol, pues por cambiar un poquito, poner alguna de estas de adobe, es una de las ideas que tengo. Me he puesto a cortar la madera aquí a saco, ya que tenemos animales que nos alejan a por los bloques de granito, pues que traigan toda la madera aquí a nuestros almacenes, que la vamos a gastar para todo esto de los fijadores pasivos y todas estas cosas, lo vamos a gastar para recargarlos. Pues estamos aquí en plena ola de calor y a toda esta gente se va a ir la flapa al final con el calor. Y nada más, lo dicho, yo creo que el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado mucho, si es así, darle un gran like, una gran manita arriba. Si sois nuevos en el canal, ya sabéis, suscribirse, campanita, dejadme lo que queréis en los comentarios, y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!